¡Hola caracolás! Bienvenidos a este viernes 11 de septiembre. ¡Qué rico haber compartido con ustedes ayer nuestra clase de Zoom! Estuvo genial, hicimos varias cosas, qué chévere verlos, poder escucharlos. Eso es muy, muy bonito. Bueno, hoy vamos a hacer varias cosas. Para nuestro plan lector tenemos una lectura que nos va a dejar pensando mucho, así que vamos a estar muy atentos. Pero antes de nuestro plan lector, vamos con nuestra actividad de... ¡Pista! A ver quién adivina la pista de hoy. Así que muy atentos. ¡Eso es entonces! Para nuestro juego de pistas, ¡atentos! Con este acertijo. Primera pista, es un animal. Segunda pista, es un roedor. Tercera pista, es pequeño. Cuarta pista, le gusta el queso. Quinta pista, se esconde del gato. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, muy atentos. Esa respuesta me la van a dejar en el Classroom con la fotografía de nuestra creación. Ya más adelante les voy a contar de qué se trata nuestra creación. A continuación, vamos a escuchar nuestra historia de hoy, viernes, en el plan lector. Listo. Nuestra historia de hoy se llama ¿De qué color es un beso? Ustedes saben de qué colores son los besos de Rocío Bonilla. Listo, vamos a escuchar. Pero de todas las cosas, lo que más, más, más me gusta del mundo es pintar. Con mis colores pinto millones de cosas. Sé pintar mariquitas rojas, cielos azules y plátanos amarillos. Hasta he pintado cohetes, pingüinos y gorilas. Pero nunca he pintado un beso. ¿De qué color será un beso? Lo podría pintar rojo, como la salsa de mis espaguetis. Definitivamente no. Dicen que el rojo es el color de cuando estás enfadado. Y no das besos cuando estás enfadado. Verde y verde me gusta el color de los cocodrilos. Pero no me gusta nada de la verdura. Y la verdura también es verde. Ni el brócoli, ni las acelgas, ni los guisantes. Bueno, las alcachofas, un poco. Amarillo me encanta el color de los girasoles. Y de las buenas ideas. Porque las buenas ideas son amarillas, ¿verdad? Pero aunque los besos sean dulces como la miel... No me gustan las abejas. Y si lo pinto marrón, los besos son dulces como el chocolate. Y mágicos como el bosque en otoño. Pero... ¡Uy, Dios! ¿Qué tal blanco como la nieve? Brillante como la luna y las estrellas. Pero los besos son cálidos. Y la nieve es fría. Y besos de color rosa, deliciosos como mis postrecitos preferidos. ¡Mmm! ¡Eso sí que no! Es que no puedo soportar a las hadas ni a las princesas. Me han dicho que el azul es el color de la tristeza. ¡Mmm! ¿De verdad? No será para tanto. No me gusta el negro de la oscuridad. Ni el de los monstruos. Ni el gris del humo. Pero me encantan los elefantes, los rinocerontes, los hipopótamos y las ovejas negras. Son divertidos como algunos besos. Ni el de los monstruos. Mini Moni está hecha un lío. ¡Mamá! ¿Tú sabes de qué color son los besos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y tú? ¿De qué color crees que es un beso? ¡Mmm! ¿Ustedes saben de qué color son los besos? A ver, escaladores. Entonces, primera tarea. Van a hacer un dibujo con el color que ustedes crean. Consideren, piensen, sea el color de los besos. Esa va a ser nuestra primera tarea y lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de greeting. ¿Listos? Bueno, a continuación vamos a hacer una pausa activa. ¡Ya nos vemos! ¡Gracias! 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 Bueno, después de nuestra pausa activa de los comandos en inglés, bueno, vamos a solucionar la última guía que nos queda. ¿Listos? Entonces vamos a leer la instrucción. Relaciona cada animal con su letra mayúscula. Bien, entonces por acá tenemos A, E, I, O y U. ¿Y qué animales tenemos? Una iguana, oveja, elefante, urraca y una araña. ¿Listos? Entonces comencemos por la iguana. Entonces iguana. ¿Cuál será la mayúscula? Iguana. Y le ponemos color a esa iguana. Iguana. Listo, vamos con la oveja. 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 ¿Por cuál comienza? Oveja. Y le ponemos color a esa oveja. Oveja. Vamos a ponerle rosadito a su carita. Y nos queda la oveja. Y nos queda la oveja. ¿Listos? Seguimos por acá. ¿Qué tenemos? ¿Qué será esto? Un elefante. Un elefante. Un elefante. Y buscamos la E mayúscula. Elefante. Y le ponemos color a ese elefante rosado. O gris. El color que ustedes le consideren y quieran poner a ese elefante. Elefante. ¿Listos? Elefante. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tenemos también una araña. Comienza con la araña. Y le ponemos color. Araña. ¿Listos? Y nos queda una. Ay, la urraca también es negra. Urraca. Urraca. Y le ponemos color a esa urraca. 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 ¡Listos! Vamos a ponerle nuestro nombre. Vamos a usar el nombre de... ¿De quién? ¿De quién? Usemos el nombre de... ¿De quién? A ver, a ver. Pensemos. A ver. De violeta. Violeta. ¿Listos? Nos quedó nuestra guía. Bueno. ¿Listos? Ya terminamos nuestras guías. La otra semana vendremos con más guías. Bueno. Por lo pronto, vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a jugar un poquito con fichas. Vamos a despejar un poquito nuestra mente. Y para nuestra siguiente actividad, que es nuestra creación, lo que vamos a crear, necesitamos o más melos o gomitas y palitos, pinchos pequeñitos. ¿Listos? Y vamos a crear. Entonces, acompáñenme. Listo, chiquiticos. Entonces, así como les contaba, entonces vamos a necesitar palillos o pinchos de los pequeñitos y más melos o gomitas. Yo en este caso tengo gomitas, pero es mucho más fácil si lo hacemos con más melos. También nos queda súper, súper. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a necesitar, bueno, las gomitas y vamos a crear a partir de la unión del pincho con las gomitas. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una E. A ver cómo me queda la E. Bien, o podemos hacer carros, podemos inventarnos varias cosas. Con mucho cuidado. Recordemos que estos pinchitos tienen un poquito de punta, pero debemos ser muy cuidadosos y podemos hacer nuestra actividad. ¿Listos? Una E. Bueno, voy a hacer un sol. Ahí está, se partió. Bueno, y al final podemos comernos nuestras creaciones, disfrutar de esas creaciones, pero poquito porque si no nos duele la pancita. Vamos a hacer una A. Vamos a ser muy cuidadosos y vamos a tratar en lo posible de que tengamos la supervisión de un adulto. Listo, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer un car. Vamos a hacer un car. ¿Listos? Bueno, espero que se diviertan mucho con esta actividad, creando muchas cosas y sobre todo que se diviertan. ¿Listos? Y disfruten de todos esos dulces. Recuerden enviar fotografía de todas sus actividades, de todas sus evidencias. No olviden ser muy felices este fin de semana, de saltar, sonreír, abrazar, amar, soñar, crecer, comer delicioso. Y nos vemos la otra semana.